¿Qué onda bellos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. Ya los extrañaba, ya extrañaba grabar este saludo y espero que estén teniendo un excelente inicio de año. Por aquí ya nos estamos preparando para ir al gimnasio, ya me puse bloqueador en toda la cara y también en el cuello, súper importante y en la nuca, entonces ya estamos listos para ir al gimnasio y después del gimnasio vamos a ir al súper porque vamos a comprar ingredientes para hacer nuestra rosca de reyes. Entonces, ya saben que aquí donde vivimos es un poco complicado encontrar opciones veganas, pero no solo eso, o sea, sí hay algunas, pero además a Manuel le encanta la panadería, entonces él quiere hacer su propia rosca y yo también quiero ayudar, así que bueno, dije pues aproveche y grabé un videíto para las personas que nos vean que son veganas y quizá, no sé, para que no se queden con el antojo y lo padre de esto es que la puedes hacer cualquier día del año, entonces bueno, después de eso vamos a hacer, a comprar los ingredientes y vamos a hacer nuestra rosca de reyes vegana. Y bueno, así es como vamos con el proceso de la rosca, aquí ya activó la harina con un poquito de azúcar, leche y la levadura y vean cómo va, súper bien, por aquí ya tenemos la vainilla, la mantequilla y aquí ya está el huequito listo para agregar los ingredientes, solo que ahorita está rallando la naranja que lleva la ralladura de dos naranjas, así que está rallando una más y listo. Y por aquí ya tenemos nuestro sustituto de huevo que es la linaza molida hidratada, así que ya casi tenemos todos los ingredientes listos, nada más para ir mezclando y para darle una buena amasada a esto también. ¡Gracias! 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 Ya estuvo una hora en reposo Y ahorita le va a sacar el aire Infló un buen Está súper bonita y lisita Así que Vamos a ver qué tal Y vean así es como quedó ya nuestra rosquita Ahorita la tenemos que dejar reposar otra hora Para que doble su tamaño Y luego ya la vamos a decorar Bueno amigos pues ya reposó la masa Y ya que formamos la rosca Y ya creció doble su tamaño Le pusimos las costras de azúcar Que es lo que más nos gusta a nosotros Entonces pues aprovechamos Y le pusimos de vainilla y de chocolate Y ya en los bordecitos Bueno en los huequitos Les pusimos un poquito de nueces Porque no tenían ate Entonces pues ya improvisamos un poquito Y así es como se ve nuestra rosca Huele delicioso a naranja Y eso que todavía no está horneada Y bueno para el tipo egg wash O sustituto de baño de huevo Usamos esto que simplemente es azúcar Que está súper diluida Con un chorrito de agua caliente Y ya es eso Y así es como hicimos Para que se pegaran las nueces Entonces ahorita Ya va a ir a horno precalentado A 180 grados Durante unos 25 a 30 minutos Y bueno ahorita ya les vamos a mostrar el resultado Mientras Mientras vamos a ir haciendo El chocolate y que usamos este Porque como mi biopas se llama Gustavo Decimos que este es el chido Y vean bellis Ese es el resultado final Me encanta como está doradita de los bordes Creció muchísimo O sea sabíamos que iba a crecer Pero no tanto Está recién salido del horno La casa huele delicioso a naranja Y también como a azuquita Ni mantequilla Así que ahorita solamente toca esperar Unos 10 minutos Para que no esté tan caliente Y ya la vamos a partir Y por aquí ya tenemos listo Nuestro chocolatito Vean bellis Quedó buenísima la miga Está súper esponjocita Y está deliciosa Pues tiene ese toquecito de naranja Y aparte la costra también está buenísima Entonces 10 de 10 La verdad es que nos encantó el resultado Y ahorita vamos a ir a casa de Madivo A hacer un ice bath Dentro del método Wim Hof El método Wim Hof Es una combinación de respiraciones Junto con inmersión en agua fría O en frío Esto te ayuda a mejorar el sistema inmunológico A calmar el sistema nervioso Te puede ayudar a desinflamar el cuerpo Y también te puede ayudar a superar la depresión Que justamente fue lo que estaba buscando Wim Hof Cuando descubrió estas técnicas De inmersión en agua fría Y las respiraciones En países donde hace frío Como Canadá, Polonia O los países nórdicos Se hace la inmersión en el río Porque el agua es muy fría Inclusive hay personas que en ríos congelados Hacen hoyos Y se sumergen ahí Pero ustedes en casa lo pueden hacer en una tina Usando bolsas de hielo y agua Y ya tienen su ice bath casero Antes de meterte a la tina de hielo Tienes que hacer una meditación Que va acompañada de ciertas rutinas de respiración Esto te ayuda y te prepara Para cuando vas a entrar al agua helada En casa sí que practico esa meditación Con respiraciones unas tres veces a la semana Porque me ayuda a conectar más con el presente Les dejo el link de uno de los videos de respiración Por si quieren hacer la meditación también El fin de semana fuimos a Tepoztlán con nuestros amigos Y la primer parada fue el restaurante llamado El Cuatecomate Ofrecen diferentes opciones de tortitas Con ingredientes típicos de la región Así como preparaciones y combinaciones prehispánicas Muchas de sus opciones son a base de plantas Y puedes probar las tortitas en versión salada Dulce o agridulce Tienen tortillas hechas a mano Y el platillo que pedimos Y va acompañado de frijoles y arroz De tomar tienen aguas frescas sin azúcar ¡Gracias por ver el video! Caminamos muchísimo Y después cuando ya teníamos espacio para el postre Fuimos a esta heladería que se llama Tejón Heladería Mexicana Sus productos son 100% veganos Y tienen barra de café El helado está buenísimo y no usan azúcar Sus productos los endulzan creo que con stevia o monk fruit El lugar es de dos pisos y cuenta con baño La verdad es que les recomendamos muchísimo Que vayan a visitar este lugar si es que van a Tepos Y bueno veis eso fue todo por este video Fue un poco raro porque fueron como pedacitos de varios días Pero creo que estuvo cool porque les grabamos cositas un poquito diferentes A lo que normalmente les grabamos Y la verdad es que si ya extrañábamos Como que hacerles un vlog Entonces aproveché Pero ya saben que Manuel y yo de vez en cuando como que Nos desaparecemos de Youtube Generalmente es por temas de trabajo Entonces por esa razón ahorita no habíamos estado subiendo videos Pero aquí ya tienen este Oigan respecto a la rosca Esa rosca quedó buenísima Nos encantó De hecho ahorita que ya estamos a mediados de enero Andamos otra vez con antojo de rosca Pero como si es muchísima Y pues no sé O sea como que andábamos con antojo Queríamos prepararla Pero lo estamos dudando un poco Manuel quiere hacer roles Entonces bueno A lo que voy es que quedó buenísima La pueden preparar cualquier día del año Pero no tenemos receta como tal De esa rosca no tenemos receta en el canal Porque en Instagram si me estuvieron preguntando si teníamos receta Y no tenemos Lo que les puedo dar son todas las cantidades Se las voy a dejar en la descripción por si la quieren hacer Lo que hicimos con esa rosca Fue que vimos en TikTok una receta que no es vegana Y la veganizamos O sea la vimos y dijimos Mira pues nada más sustituimos el huevo por linaza molida Les voy a dejar aquí en la descripción los ingredientes bien Así como vegana Por si la quieren hacer Y el procedimiento es el mismo Es amasar de unos 30-40 minutos Es lo más pesado Y en cuanto a la masa Como que la masa te va diciendo lo que le hace falta Si la ves muy seca Que se cuartea muy rápido Ve le echando de dos cucharadas De leche O sea vete de poquito en poquito La vas amasando Si sigues que sigue igual de seca Otras dos cucharadas de leche Amasas un poquito más Hasta que tu masa ya esté como lisita Como que la hagas así Y no se rompa tan fácil Que se vea como en el video Ya cuando la tienes así Ya la hiciste O sea eso fue lo único que hicimos nosotros Fue como ir sintiendo la masa Bueno el güero Y le iba agregando de poquito en poquito La leche hasta que ya quedó bien En total agregó como un cuarto de leche máximo O sea no es tanta leche Es poquita Pero entre la amasada y todo Los ingredientes se van incorporando súper bien Y listo Entonces es lo único que tuvimos que hacer Y ya súper recomendada Yo creo que la amasada es clave Para que esponje así de bonito La amiga quede deliciosa y todo Entonces es cuestión de paciencia Porque tienes que dejarla reposar dos veces Y amasar Y listo Entonces bueno Neta si pueden hacerla Anímense porque está muy rica Y es bastante Sale muchísimo Entonces si quieren hacerla una más chiquita Pues dividan las cantidades a la mitad Y listo O hagan dos Y una la pueden regalar De hecho de la pasta de chocolate La costra esta de azúcar de chocolate Tenemos todavía ahí La metí al congelador Y quizá los roles que vaya a preparar el domingo Bueno no sabemos bien si los vamos a preparar Pero en caso de que sí Le queremos poner en medio Esa pasta de chocolate Para que tenga como esa Costrita de azúcar Con roll de canela delicioso Pero bueno Si lo hacemos ya saben que se los vamos a grabar Y si veis Gracias por vernos Gracias por ser pacientes Espero que ya estén teniendo Un excelente inicio de año Ya saben que los extrañamos muchísimo Y nos encanta grabar para ustedes Pero bueno En otra ocasión que tengan algo más que grabarles Ya saben que yo Me pongo ahí con el celular Y pues ya Para hacerles un vlog nuevo Comenten todo lo que quieran Y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!